Me siento muy nerviosa, oh Hola amigos, mi nombre es Gene Y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hace mucho tiempo que no hacía esto Y vine a echarles el cuento De por qué exactamente Han pasado muchísimas cosas En estos últimos meses Sé que lo digo así como que hubiesen pasado años Y en realidad han pasado solo dos o tres meses Pero vine a echarles el cuento De todo lo que ha pasado Hay algunas cosas visibles, como mi cabello Que me lo corté, las últimas estábamos largo Y también cumplí 18 Amigos, aunque no se nota Porque intenté crearme una cuenta Y una tarjeta de crédito y me dijeron que El sistema aún no reconoce que soy mayor de edad Así que es X por ahí El punto es que había dejado de hacer videos Y realmente es algo que yo quería hacer Entonces vine aquí como a explicar Por qué había dejado de hacer videos Básicamente todo tiene que ver con que Me perdí porque me llamaron para trabajar Y me llamaron un horario Como, espera ese gato Estoy haciendo cucú En fin Ya bajqué Pensaba que la playa iba a ser un lugar cool para grabar Pero la verdad hay muchas distracciones Y ruidos y cosas Eso es una chinchas peorra Ay no Mi teléfono En fin Ahí creo que me acomodé un poco mejor Sí Miren, ahí está la gente caminando ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, yo también lo veo Ok El punto es que Bueno, sí Me llamaron para trabajar En un horario que yo no consideraba como tan bueno Porque pues No es como que toda la mañana Y me queda libre toda la tarde Como que entro a las 7 Salgo a las 3 o 4 Y ya estoy libre la tarde O Entro a las 3 Y tengo libre toda la mañana Pues no Es de 9 a 5 Entonces siento que en la mañana No me daba suficiente tiempo como para grabar un video Apenas me lograba despertar para arreglarme y salir Y en la tarde Aquí ya a las 5 Que es la hora en la que yo salgo Empiezo a oscurecer Entonces como que no tenía tan buena luz Y comprenderán Si estoy grabando con un teléfono Que mucho menos tengo focos ni nada Aparte de que llegaba muy cansada O sea, como que El trabajo en un principio fue muy inestable A veces estaba todo el día debajo del sol Y otros días estaba todo sin hacer nada Y en el aire Y era como No sabía que esperar Con el tiempo, amigos Me llegó la menstruación Y si vamos a hablar de este tema Porque, bueno No debería ser tabú, ¿verdad? No a estas alturas No, siglo XXI En fin Me llegó la menstruación Y me duró 82 días Sí Una maravilla Entonces Se me bajó la hemoglobina Hubo un momento en el que ya Como que de tanta pérdida de sangre Tuve anemia Entonces no estaba con ánimo Realmente me cansaba Como para caminar 10 pasos Entonces no 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 tenía como que la energía suficiente Ni el tiempo Para pensar en grabar los videos Y ponerme a ellos Que la verdad parece que Ocupa muy poco tiempo Pero no Lleva bastante tiempo Ocupa muy poco tiempo Pero No sé En fin Lo que sea que haya dicho Y pues sí Básicamente es por todo eso Que no he estado grabando videos Pero desde que comencé esto Para mí ha sido como que un hobby Y También como que a la vez Un sueño Si se puede decir así Porque una de mis más grandes metas Siempre ha sido como que Trabajar por mi cuenta Y Dedicarme a algo En lo que no tenga que estar En un lugar específico O no tenga que tener un horario Como que cumplir Y un jefe Y cosas así Y algo que me ayudaría En ese sentido Es trabajar con internet Y probablemente Youtube no lo pueda considerar Un trabajo Ni nada parecido O sea No gano ni un centavo Es obvio Pero Aún así podría ser un hobby Que se complemente Tal vez con otras cosas Que haga Pero en fin Mientras no se puede Y trabajo en un trabajo normal Trabajo en un trabajo normal Mientras no se puede Supongo que seguiré teniendo mi trabajo Pero aún así Ya que estoy mejor Ya que me siento mejor Quería comenzar de nuevo Hacer videos Y tengo que organizarme Porque la verdad Es que no tengo como El tiempo más propicio Pero pues Buscando huequitos por ahí Puedo intentar grabar de nuevo Porque de verdad Es algo que me gusta Y quiero mantener Pero El punto es que Volví Sí Volví Y voy a seguir haciendo videos Así que Espero que se suscriban Espero que me apoyen Y le den like Si les gusta Me harían un gran favor Y eso Me haría como Más fácil El camino Para seguir creando contenido Y pues Nada Supongo que eso Les voy a dejar por acá Mis redes sociales Como siempre Sí Por ahí no me he desactivado tanto Y Y sí Hasta un próximo video Espero que sea Muy pronto Chao No me he desactivado tanto No me he desactivado tanto